Si ya de por sí una función exponencial y logarítmica es algo complicada, encima si te la incorporan dentro de una integral, mucho más, tenéis muchos problemas, pero no os preocupéis, aquí estáis en el vídeo adecuado, el tercer vídeo de integrales inmediatas del canal Atria Spain, donde os voy a explicar el desarrollo completo de cada una de esas integrales y qué trucos puedes tener, observar, realizar y qué es lo que tienes que tener en cuenta. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates, estáis en Atria Spain, vuestro canal de matemáticas, y yo soy Pepe, profesor de matemáticas, aquí os dejo mis redes sociales por si me queréis seguir, y por otro lado, si no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte para que tengáis acceso a todos esos vídeos, donde hablo de distintas temáticas de las matemáticas, para que eso ayuden a resolver vuestras dudas. Bueno, estudiosos y estudiosas de las mates, estáis en Atria Spain y vamos al lío. En este caso, lo que tenemos es una integral, donde tenemos el coseno de una función, y al lado, el producto de la derivada de lo que es el ángulo de la función, que se considera el ángulo del coseno. En ese caso, esta integral sería el seno de la función más c. Bueno, tenemos aquí un ejemplo, como el coseno, cuyo ángulo es x cuadrado menos 2x, que es una función, y al lado tenemos, multiplicando x menos 1. El ángulo solo es x cuadrado menos 2x. Como podéis observar, la función es x cuadrado menos 2x, y la derivada es 2x menos 2. Entonces, ¿qué necesito? Si os fijáis, si multiplico x menos 1 por 2, aquí lo veis en verde, sería 2x menos 2. Es decir, la derivada. Por lo tanto, necesito multiplicar por 2, pero también dividir entre 2. Recordad todo esto. Una vez que ya tengo ya el coseno de una función y al lado la derivada multiplicando, pues tendríamos un medio, que es lo que hemos puesto al inicio, eso no hay que cambiarlo, el seno del mismo ángulo, x cuadrado menos 2x más c. Seguimos con el mismo ejemplo, de modelo de integral. Tendríamos la integral del coseno de raíz cuadrada de x partido de 3 raíz de x. Vamos a ver qué es esto. La función sería el coseno de un ángulo, que es una función, raíz de x en este caso. Y aquí su derivada. Si no os acordáis de cómo derivar este tipo de funciones, os voy a dejar aquí un enlace para que podáis ver cómo se derivan. La derivada sería 1 partido de 2 raíz de x. Muy bien. Pues una vez que tenemos la derivada, tendríamos que hacer lo siguiente. ¿Qué necesito yo aquí? Porque tengo el coseno del ángulo y la derivada también, 1 partido de raíz de x, pero aquí tengo un 3 en vez de un 2. Pues vamos a hacer lo siguiente. Este 3 lo quito. Me quedaría un tercio, perdón. Claro, me quedaría un tercio porque el 3 está en el denominador. Cuidado con eso. Entonces sale como un tercio. Me quedaría un tercio de la integral de coseno raíz de x partido de raíz de x. Faltaría dividir entre 2 y multiplicar por 2 fuera. Multiplico por 2 fuera y divido entre 2 dentro. Ya tendríamos todo. Sería 2 tercios el seno de la raíz de x más c. Vamos a hacer lo mismo ahora con este modelo. Seno de un ángulo, que es una función, por la derivada de la función diferencial de x. Sería igual al menos el coseno del ángulo más c. Bien, esta integral, x cubo partido de 3 seno de x a la cuarta diferencial de x. Bien, la función es x a la cuarta. La derivada es 4x cubo. Yo voy a seguir dejando etiquetas para que veáis cómo se derivan este tipo de funciones también. Que sería un tercio de la raíz de la integral de x cubo seno de x a la cuarta. ¿Qué me faltaría a mí? Yo lo que he hecho aquí es el 3 que me sobra, lo he sacado fuera. ¿Qué me faltaría a mí aquí? Multiplicar por 4 y obviamente dividir entre 4. Es decir, el un tercio que ya lo tenía, por un cuarto, que es lo que tengo que hacer, y multiplicar por 4. 4x cubo seno de x es cuarto. Por lo tanto, un tercio por un cuarto sería un doceavo. El signo negativo de lo que es la integral del coseno de x a la cuarta más c. Otro ejemplo del seno sería el seno de 2x diferencial de x. La función es 2x y la derivada es 2. Por lo tanto, tendríamos un medio integral 2 seno de 2x. Multiplico por 2 y fuera por un medio para tener la derivada. También, por otra parte, si no os acordáis de cómo son las funciones trigonométricas, os voy a dejar también aquí un enlace para que veáis cómo son este tipo de funciones. Entonces, ya al resolverme quedaría menos un medio por el coseno de 2x más c. Otro modelo de integral sería trigonométrica. Sería la integral de 1 más tangente cuadrado de la función por la derivada del ángulo de la tangente. Eso es lo mismo que la derivada de la función partido del coseno cuadrado de f de x. Si utilizáis las relaciones trigonométricas, 1 más tangente cuadrado de f de x es lo mismo que 1 partido del coseno cuadrado de f de x. Y esa integral, ambas, es igual a la tangente de f de x más c. Entonces, tendríamos un ejemplo. Integral de 1 más tangente cuadrado de 7x diferencial de x. Por un lado, la función es 7x y su derivada es 7. Entonces, tendríamos un séptimo porque necesito un 7. Necesito la derivada que es 7. Necesito multiplicar por 7. Es este 7 de aquí. Y, obviamente, fuera dividido entre 7. Entonces, sería un séptimo. Y ya tengo toda la integral para hacerla. Sería un séptimo de la tangente de 7x más c. Como me viene en el ejemplo del modelo. Otro ejemplo. Tendríamos 1 partido del coseno cuadrado de 7x diferencial de x. La función es 7x y la derivada es 7. Como necesito un 7 en el numerador. Porque, fijaros, que necesito la derivada del ángulo. Necesito un 7 dividido entre 7. Entonces, ya sería un séptimo por la tangente de 7x más c. Como os habéis podido dar cuenta, a medida que van pasando las integrales inmediatas, pues, han tenido sus truquitos. Cosas. Entonces, para, digamos, afianzar más esta estrategia de cómo enseñar y cómo aprender las integrales, yo he creado una página web, que es la novedad del canal Atria Spain, que es comocalcular.online, donde lo dejen en la descripción también. Ahí podéis acceder a ella. Y os voy explicando paso a paso muchos ejercicios. Os pongo podcast, os pongo trucos, os pongo cómo desarrollar ciertas integrales, os pongo también vídeos. Y ahí podéis ver muchas cosas para poder afianzar este tipo de integrales. Porque no os quedéis con hacer o solo ver este vídeo. Lo podéis ver las veces que queráis. Y, sobre todo, si lo veis más veces, mejor. Pero sí debéis de hacer muchas más. Por eso, apoyaros en esa página web también. Sin más, deciros que aquí os voy a dejar los dos vídeos, los dos primeros vídeos de integrales inmediatas. Y, si no os habéis suscrito, suscribiros a mi canal. Aquí os dejo el enlace. Darle a la campanita para que tengáis siempre de primera, seáis los primeros y las primeras en tener mis vídeos. Muchas gracias. Y nos vemos ya en el cuarto de integrales, que van a ser integrales como tipo arco tangente, arco seno, arco coseno. Nos vemos.